Curtido de chile habanero y cebolla morada. Bienvenidos a Santa Cocina Mexicana. El día de hoy te voy a compartir cómo preparar esta salsa o este complemento picocito ideal para toda ocasión. Esta preparación es muy fácil de hacer, muy rápido lo tendrás listo. Queda muy bien con carnes, en tacos, quesadillas y cualquier tipo de fritanga donde la masa vaya doradita. Esto ya es a tu elección, tostadas incluso. Para prepararlo puedes utilizar cebolla morada o cebolla blanca. Con cualquiera de los dos el resultado es muy bueno. Tome en cuenta solamente que la cebolla morada tiene un poco más de intensidad y por lo tanto quedará más picocito. Acompáñame y te muestro lo que vamos a necesitar, es facilísimo. Vamos a comenzar. Utilizaremos para esta preparación una cebolla morada. Recuerda que también puedes utilizar cebolla blanca si así lo prefieres. Utilizaremos también dos cucharaditas soperas de vinagre blanco, puede ser incluso de manzana. Orégano, vamos a utilizar un puño de orégano. Dos limones y tres chiles habaneros. Vamos a retirar las semillas de los chiles antes de picarlos. Vamos a hacerlo de esta manera. Hacemos pequeños cortes alrededor del tronquito, como si hiciéramos un cuadrado y enseguida sacamos todas las semillas. Si te das cuenta algunas de las semillas no van a salir, pero vamos a dejárselas porque si a estos chiles les quitas las semillas en absoluto pierden parte de su sabor. La primera vez que hice esta preparación lo hice con todo y las semillas y quedó muy bueno, pero en realidad se sufría para comerlo. Así que te recomiendo que si las retires ya será a tu gusto la cantidad de semillitas que quieras dejarles, pero sí déjale algo para aportarle un muy buen sabor picocito a esta salsita de cebolla con habanero. Vamos a proceder a picar muy finamente nuestros chiles. En este caso yo me protejo con un guante o con una bolsita porque no me gusta sufrir las consecuencias de no hacerlo. Hay quienes pican los chiles en cuadritos muy pequeñitos. A mí me gusta así, en tiras. El chile habanero es uno de los más picosos que encontramos en México. Se cultiva principalmente en la región del estado de Yucatán. Es muy común encontrarlos en este tono de color amarillo como el que vas a ver en este video, pero seguramente también los habrás visto en color verde e incluso rojo. Al parecer eso depende de su maduración, pero finalmente hay que tener cuidado con este chile porque en verdad su sabor es muy intenso y muy peculiar, muy distinto a los demás. Es importante no confundir el chile habanero con el chile manzano. Aunque son muy parecidos, el chile habanero es un poco más pequeño y obviamente la intensidad del picante es mucho mayor en el habanero. Otra cualidad de este chile es que no irrita tanto el estómago como podrían hacerlo otras variedades con la misma intensidad de picor. Y listo. Como puedes ver, esta puede ser la parte más complicada de esta preparación. Y eso simplemente por el hecho de tratar de evitar que se te irrite la piel de las manos. Vamos a picar también la cebolla en tiritas delgadas. Aquí ya es cuestión de como tú prefieras hacerlo, si quieres hacerlo en un corte tipo plumita para que se vea más estético. Pero finalmente, con que sean tiras y sean delgadas, está bien. Esta preparación es muy muy fácil de hacer. Vamos a agregar el jugo de dos limones. En este caso, sinceramente estoy poniendo solo dos limones porque son los únicos que tenía. Pero para esta cantidad, una cebolla, te recomiendo que pongas al menos cuatro. Agregamos también las dos cucharadas de vinagre. Esto le va a dar un toque acidito y nos va a ayudar a conservar por mucho más tiempo esta preparación en el refrigerador. Esto va a ayudar a que no cambie su sabor y que se curta mejor. Para agregar el orégano, te recomiendo que primero lo disuelvas lo más posible en tus manos. Estoy poniendo en realidad lo de dos puños de orégano. Bien servidos, así como lo ves. Lo disolvemos en nuestras manos lo mejor posible. Intentamos molerlo y así lo vamos a poner. Terminamos con una cucharada cafetera de sal. Esta que no sea muy copeteada. Como te darás cuenta, esto es facilísimo de hacer. Porque prácticamente ya lo tenemos listo. Simplemente vamos a integrar perfectamente y a dejar reposar en el refrigerador al menos dos horas. Preferentemente hazlo de un día para otro porque el sabor y la consistencia va a ser mucho mejor. Y recuerda, para hacer la cantidad que hicimos, que es una cebolla y tres chiles, te recomiendo que pongas al menos el jugo de cuatro limones. Yo me vi un poco limitada porque no tenía más y no quise salir a comprar. Pero te invito a que lo hagas así. El resultado será todavía mejor. Es muy importante que para dejarlo reposar en tu refrigerador, lo tapes perfectamente. Así lo vas a dejar, como te decía, al menos por dos horas. Si es posible que en ese tiempo que lo vas a dejar reposando, puedas moverlo un poquito para que los sabores se integren aún mejor, sería lo ideal. Y bien, este es el resultado que obtenemos al día siguiente. Si te das cuenta, el color de la cebolla ha cambiado bastante puesto que se ha diluido en el juguito de limón y el vinagre. El sabor es mucho más suave, aunque obviamente de que pica, pica. El aroma de este curtido te invita inmediatamente a probar y también te avisa que va a ser una experiencia muy rica, pero picosa. Ojalá nos puedas compartir con qué tipo de guisos acompañan este curtido en la región donde vives. Y bien, esto ha sido todo. Te agradezco mucho por acompañarme en una receta más. Y nos vemos pronto en otro video en Santa Cocina Mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!